Hoy Veracruz Agropecuario visita el pueblo mágico Coatepec y claro que es una gran oportunidad para disfrutar de una deliciosa taza de café y de conversar con amigos, con personas con experiencia respecto a la producción y comercialización del aromático como es el caso de Gustavo Alfonso Ramírez a quien le agradecemos que nos recibas aquí en este espacio muy especial para tu familia. Hola que tal Isela, bienvenidos a todos aquí a Café de la Estación, a tus órdenes. Oye pues tú formas parte de la cuarta generación de una familia que ha encontrado en la producción de aromático no solo una alternativa de vida sino mantener en pie una cultura cafetalera que nos define justamente. Sí, así es, bueno tengo esa fortuna de ser parte de esta familia productora de café así como muchas otras familias en el estado de Veracruz y en todo México pues que hacemos de nuestra vida un granito. Exactamente, desde ese granito pequeño allá en la finca, en el rancho, en el campo hasta el proceso final que es esta taza. Pero en todo este camino y en esta historia Gustavo y justamente en tu propia experiencia porque desde niño nos has contado que tú con tus hermanas se iban con tu papá a trabajar al campo. Has conocido de cerquita esta historia y lo que más te ha impactado es la necesidad de adaptarse para enfrentar justamente nuevos escenarios en materia de mercado. Sí, es bueno pues es un tema muy extenso y las nuevas tendencias que hay ahora en el mercado pues también son pues importantes de conocer y adaptarse a ellas para sobrevivir en este medio y bueno pues lograr hacer un buen trabajo y una buena empresa, llevar un buen producto a los consumidores. ¿Cómo ha sido este proceso Gustavo, digamos en términos generales, cuáles han sido algunos de los principales retos y cómo se han ido adaptando a ellos? Bueno, en lo que yo puedo comentarles de mi experiencia pues puede ser desde la adaptación de nuevas tecnologías para el proceso y también para el cultivo, nuevas variedades y nuevas variedades y especies que se han tenido que resembrar para sustituir los cultivos de otras variedades. Más en los últimos años que hemos tenido mucha afectación en la zona cafetalera de Veracruz pues por el hongo roya. Y bueno, nuevas técnicas de cultivo también para obedecer a mercados ahora más exigentes en el sentido de tener un producto orgánico, semiorgánico o certificado con una trazabilidad pues mejor y que le garantiza al consumidor un buen producto y bueno pues todos los productores y empresarios pequeños o medianos hemos tenido que buscar estas alternativas de reconversión de reconversión de cultivos, de abonos orgánicos en vez de fertilizantes, adaptarnos también hasta cuestiones climáticas que también han cambiado mucho en la zona y cómo mover nuestras labores de campo en diferentes temporadas para que se tenga el mejor resultado. Y bueno, a la hora del proceso pues también se han tenido que invertir en nuevo equipo, nueva maquinaria como despulpadoras ecológicas, hornos para quemar pajilla en vez de utilizar combustibles fósiles, selecciones de los granos finalmente y también nuevas técnicas de tostado. Las tendencias de consumo también han ido cambiando, se han ido modificando y en ese sentido tenemos entendido, Gustavo, que a ti te ha servido mucho tu participación y la asistencia a diferentes eventos de carácter nacional e internacional, como que has podido ir midiendo cómo va la jugada por ahí. Sí, por supuesto, el mercado ha cambiado muchísimo localmente y también a nivel nacional. A nivel internacional, por supuesto, creo que eso ha sido uno de los mayores retos que ha habido en los últimos 20 años, tratar de que los productores de café de México pues ya no dependamos tal vez tanto del mercado exterior que cada vez es un poco más difícil poder hacer un buen negocio a través de ello y creo que la alternativa y la solución está en el mercado interno, para lo cual ha sido muy importante, pues campañas de incentivación de consumo de café a todos los niveles y a todos los sectores de la población. Hubo un momento que a mí me causaba mucha curiosidad ver cómo jóvenes se animaban a empezar a probar café y bueno, creo que una de las entradas para ese público fueron los cafés fríos, los frappuccinos. De repente hubo un boom en el consumo de estas bebidas y yo lo vi de una manera como introductoria a que ahora ya vienen jóvenes pidiéndose un café americano, un cappuccino, un latte y eso pues yo creo que ya es un gran avance y que nos asegura a los pequeños productores poder colocar nuestro café en el mercado nacional. Ustedes como productores y en tu caso también con la familia como comercializadores están haciendo lo suyo, creo que en el caso de los consumidores tenemos que aplicar un poquito más de conciencia, de conocer de dónde viene el aromático que se produce, de valorarlo, resignificarlo como ya decíamos y disfrutarlo como lo estamos haciendo esta mañana aquí Gustavo y yo y pues toda la familia Ramírez también que hace lo suyo de manera esplendida. Un comentario final Gustavo que te gustaría compartir al auditorio del programa a propósito de la cafeticultura y de la importancia de consumir este buen aromático. Sí, bueno pues primeramente invitarlos a que cada vez pues intenten, prueben más cafés, nadie es experto en el tema pero todos somos y podemos ser grandes conocedores y más que nada pues consumidores de café que es lo que pues se busca y bueno conocer bien el producto que van a consumir, no tan solo irse por una marca o un precio sino realmente aprender a disfrutarlo y valorar esto que también es, tiene un gran aspecto también social y que repercute de manera directa aunque no lo crean en las familias de todos los que pues se dedican o nos dedicamos a esto en cualquiera de los niveles. Claro, cuando estamos disfrutando una taza de café producido en nuestras tierras estamos apoyando e impactando de alguna manera en estas pequeñas economías y esto siempre será bueno que suceda. Pues muchas gracias de nuevo Gustavo, continuamos con más de Veracruz Agropecuario y yo sigo disfrutando aquí de este delicioso café en esta charla justamente de café en Coatepec, Veracruz. Continuamos. ¡Gracias!